SACAR TODO EL PARTIDO SMARTSCOPES EN UBUNTU INTRODUCCIÓN El siguiente paso a la instalación de la nueva versión de Ubuntu, Southy Salamander, es sacar todo el provecho a las novedades que trae. En particular, desde las primeras etapas de desarrollo de Southy Salamander, he notado, sobre todo, que se trata de una versión mucho más ágil y por otro lado, otra de las novedades, que me ha llamado mucho la atención Smartscopes. Smartscopes es una nueva característica que se integra en el Dash o tablero y que realiza las búsquedas no sólo en tu equipo, sino en Internet. Área de trabajo 1-014. PNG Smartscopes. Con esta nueva característica en tu escritorio, no es necesario que inicies un navegador para buscar en Internet, esto mismo lo puedes hacer directamente desde el Dash tablero. Solo tienes que escribir cualquier cuestión en el Dash, de forma que el servidor se encarga de determinar las categorías que mejor se adaptan a tu búsqueda y mostrarte aquellos los mejores resultados. Con la característica adicional de que Smartscopes van aprendiendo con el tiempo cuáles son las categorías y resultados más útiles para ti. Por supuesto que como contrapartida, este tipo de consultas se verán penalizadas, de forma que el realizar cualquier consulta en el Dash tablero, conllevará algo más de tiempo, y, por otro lado, está todo lo relativo a la privacidad, y no tengo muy claro hasta qué punto. Es decir, dependerá de dónde se guarde toda la información que Smartscopes aprende sobre ti, y en qué grado se encuentra cifrada, para evitar un uso no adecuado. En ambos casos, siempre puedes acceder a la configuración del sistema y dentro de ello a Seguridad y Privacidad para, en la pestaña Búsqueda desactivar los resultados de búsqueda en línea, Seguridad y Privacidad-007.png. Si ya has utilizado el Dash anteriormente, ya conoces su funcionamiento. En el caso de que seas nuevo, inicia el Dash presionando la tecla Super, la que viene normalmente con el logo de Windows, y escribe lo que quieras, por ejemplo, el nombre de una ciudad, Área de Trabajo 1-010.png. O el de tu distribución GNU Linux favorita, Área de Trabajo 1-008.png. Verás que además de buscar en tus documentos, te mostrará resultados de Internet, ya sea relativos a la Wikipedia, Foursquare, Reddit y Griega Más. Modificadores. Otra de las novedades que trae consigo Smartscopes son los modificadores, una serie de palabras clave que permiten dirigir tu búsqueda en función de lo que necesitas. Para utilizar un modificador, escribe la palabra clave seguida de tu búsqueda. Así, si quieres conocer el tiempo que hace en Madrid, solo tienes que escribir Water, Madrid. Efectivamente, las palabras clave están en inglés. Área de Trabajo 1-011.png. O si quieres conocer sobre las noticias de Ubuntu 13.10. Área de Trabajo 1-012.png. Al fin y al cabo, los modificadores no son más que las categorías y orígenes que tienes cuando muestras las opciones de filtrado, y que aparecen en la parte derecha del Dash. Área de Trabajo 1-013.png. Es decir, siempre tienes la opción, en lugar de escribir el modificador, seleccionarlo a través de las opciones de filtrado. Conclusiones. Desde mi punto de vista el uso del Dash, es algo realmente útil, en un momento como el actual en el que el uso de Internet está tan establecido para todo. Las enciclopedias en papel han desaparecido bajo el peso aplastante de la Wikipedia. Los libros de cocina, quedan prácticamente aparcados, cuando cualquiera de nosotros, prefiere buscar en Internet como se cocina un determinado plato, puesto que tienes diferentes soluciones según cocinero. Y así prácticamente con cualquier cosa que te puedas imaginar.